¡Ah! Decime que es verdad que vas a cantar con nuestros invitados. Ay, sí, si quieren, ¿no? ¿Cómo no van a querer? ¿Quién no va a querer cantar con nosotros? Ay, que estoy muy entusiasmada con este programa. Qué bueno que va a estar. ¿La podés traer a Ceci para que nos cuente qué vamos a tener? Sí, a ver. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener de todo. Los mejores invitados. Entrevistas increíbles. Vamos a viajar por todo el país. Móviles en todo el país. A mí no me trajo nadie, pero vos estás hablando, estás diciendo todo lo que va a tener el programa y no me queda nada para decir. Humor va a haber, por supuesto. Qué gracioso. Y deporte, por supuesto, ¿no? Sí, de todo. Che, me encanta. ¿Te gustó? Sí, qué bueno que está. Tomate la tarde. Tomate la tarde. Tomate la tarde. Tomate la voz. Tomate la tarde. Desde este lunes, de lunes a viernes a las 16, por la Televisión Pública Argentina. Tomate la tarde. 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 Tomate la tarde.